Hola, ¿qué tal? La noticia política de esta semana en el departamento del Quindío, sin duda, la decisión que tomó el partido, creemos, de darle el aval al arquitecto Juan Miguel Galvis para que aspire a la gobernación del Quindío en estas elecciones que se realizarán el próximo 29 de octubre. Doctor Juan Miguel, ¿habló usted con el propio doctor Federico Gutiérrez, el director y creador del partido, creemos? Bueno, primero un saludo muy especial, Miguel Ángel, a usted y a todos sus seguidores, un saludo muy especial. Quiero contarle que hemos tenido los acercamientos con el partido, creemos, con Federico, él se encontraba en Argentina, él está llegando esta semana, termina de hacer unos temas que tiene la Alcaldía de Medellín y en Medellín, obviamente con unos avales y ya la próxima semana va a estar en nuestro departamento dándonos ese aval y pues iniciando este proceso que se avecina desde el primero de agosto. ¿Está buscando usted también acercamiento con otros partidos y movimientos aquí en el departamento del Quindío para hacer posible que llegue a ser gobernador del Quindío? Sí, Miguel Ángel, yo he venido haciendo unos acercamientos interesantes con el Partido Conservador, se ha venido hablando con personas del Partido Verde, se ha venido hablando también con el Centro Democrático, se ha venido hablando también con el MIRA que se ha hablado en su momento y se han venido a hechos esos acercamientos. Hoy estamos a la espera de, con en marcha, hoy estamos a la espera como el proceso, como se va solucionando todo este entramado que hay hoy en el departamento del Quindío y pues aquí a la espera de que vamos a iniciar este próximo tres meses. ¿Cómo ve usted el panorama político del departamento? Bueno, el panorama hoy que se ve es un panorama donde hay unas clases y unas castas políticas que no se quieren mover y que están enquistadas en los poderes. Hoy vemos un cambio radical, un partido liberal. Yo diría que hoy necesitamos es darle oportunidades a esas nuevas generaciones, a esas generaciones donde hoy solamente queremos hacer cosas buenas por el departamento y devolverle la esperanza a los quindianos y en Armenia a mí me parece un tema bien particular donde llega uno al sur de Armenia que es una gran problemática, la desesperanza de la gente, hoy la gente no cree en los políticos, pero pues con toda la razón, uno ver esos escenarios deportivos abandonados, las vías en mal estado, los parques infantiles, las zonas verdes, de verdad que aquí necesitamos de verdad direccionar y proyectar esta ciudad que es tan bonita con una propuesta urbanística, una propuesta diferente. Hay varios modelos en Colombia como en Barranquilla, los modelos de los escenarios deportivos, hoy tenemos que impactar en esas cosas y muchas cosas más, la salud mental de los jóvenes. Hoy vemos una pérdida grandísima con los jóvenes que se están suicidando, la inseguridad, de verdad que falta un sistema diferente y proporcionar y proyectar una ciudad como Armenia hoy que es esta ciudad tan linda, con esas calidades y bondades de esas personas, de los quindianos y de los armenios tan formales que somos, con ese sentido de pertenencia yo pensaría que hoy necesitamos darle una esperanza diferente a los quindianos. A propósito y finalmente, ¿cuál es el pensamiento dentro de lo que se llama los planes de desarrollo o el plan de desarrollo del departamento del Quindío? ¿Cuál es la principal o el principal problema a resolver en este departamento? Mire Miguel Ángel, hoy vemos un departamento del Quindío primero, vías terciarias. Yo creo que hoy es algo muy triste ver la maquinaria que se encuentra con el gobierno departamental, una sola motoniveladora, tres pajaritas, cinco bolquetas y dos vibrocompactadores. Yo pensaría que esos mil 640 kilómetros que tenemos en vías terciarias, necesitamos comprar unos kits de maquinarias y zonificarlos como los zonifique en su momento, zona norte, zona sur y zona del plan. Quiero proyectar primero el aeropuerto del EEM. Hoy yo creo que nosotros necesitamos que ese aeropuerto sea la puerta de entrada de este departamento, la puerta de entrada del Quindío, que sea con una infraestructura novedosa, con una infraestructura diferente a la vanguardia de lo que hoy podemos encontrar en los aeropuertos. Y adicional a eso, es un aeropuerto que es el único que puede crecer en el eje cafetero. Rizaralda ya no puede crecer más, Caldas tampoco. ¿Por qué no podemos implementar 200 metros más de pista aérea y con esos 200 metros más podemos tener, primero, un aeropuerto internacional y, segundo, podemos tener un aeropuerto de carga? ¿Y por qué no ese gobernador proyectar y decirle a esas empresas como eBay, eBay o Amazon que puedan traer sus productos que les compran los colombianos y sea hasta el punto de distribución de todo Colombia y así empezar a generar una nueva dinámica? Segundo, quiero decirle que hoy el gobierno departamental tiene 92 mil millones que es de regalías. Yo lo que estoy pretendiendo es un 92 mil, el 60% lo ejecuta este gobierno y queda en ese vía anual el 40%, más o menos 30 mil millones de pesos. Con esos 30 mil lo primero que quiero es impactar en las vías departamentales de 323 kilómetros que tenemos. En esos 323, lo primero que quiero hacer es camine presidentes de juntas de acción comunal, contraten ustedes unas madres cabeza de hogar para que le hagamos mantenimiento, tanto a vías terciarias como a las vías departamentales. Adicional a eso, quiero empezar a hacerle una señalización horizontal y una señalización vertical, que tengamos una señalización bilingüe, que en todos los accesos a los municipios podamos tener unas pantallas LED mostrando y presentando todas las bondades de cada municipio, qué tienen para conocer, qué hay para hacer en cada municipio y así empezar a darle una dinámica de alto impacto. ¿Por qué hablo esto? Porque eso tiene que ser una victoria temprana al inicio de mi mandato. Eso hoy no podemos empezar a hacer estudios y diseños de alta complejidad, Miguel Ángel. Si nosotros empezamos a hacer unos estudios y diseños de alta complejidad, se van a pasar uno, dos, tres años y la gente no va a ver eso. No sobras nada. No sobras nada. Entonces hoy tenemos que hacer obras muy rápidas, muy concretas, que se puedan generar. A partir de eso, quiero hoy, hay un sistema de paneles solares. ¿Por qué no podemos implementar paneles solares a un kilómetro a la entrada de cada municipio? ¿Por qué no podemos darle conectividad a todo eso en iluminaciones que de verdad hoy tanto lo necesitan? Hoy hablo de educación. Mire, me pasó algo muy chistoso en la Tevayda. Y encontré que tiene siete instituciones educativas. De esas siete instituciones educativas se pagan 268 millones de pesos en el año, la administración municipal. El departamento del Quindío hoy tiene 264 instituciones. Si hacemos una regla de tres simple, estamos hablando que las alcaldías pagan entre 8 y 10 mil millones de pesos solo en energía para las instituciones educativas. ¿Por qué no podemos entrar nosotros a montar un modelo con paneles solares, energizar las escuelas con paneles solares y que esos recursos queden en una bolsa para que nosotros podamos darle educación, transporte a los jóvenes quindianos? Es muy triste uno encontrarse en Córdoba. En Córdoba el año pasado se graduaron 130 jóvenes y esos 130 jóvenes, 12 solamente están estudiando en la capital. Se graduaron en el año 2022, en el todo el departamento del Quindío, 2.246 muchachos. ¿Cuántos están estudiando y cuántos están en la calle buscando drogas, haciendo lo que no deben de ser? Hoy nosotros tenemos que enfocar porque ese es el futuro de nuestro departamento y hoy también ya es el presente los jóvenes quindianos. Aquí hay que darle oportunidades. No podemos pensar que un joven hoy solamente esté pensando en que le den trabajo en la gobernación o en la alcaldía. ¿Cómo es posible que un muchacho se gradúe de la universidad y llegue a que le vayan a dar empleo y tiene que decir que no le pueden dar que porque no tiene experiencia? Tenemos que generar el primer empleo. Tenemos que coger capital de esos recursos del gobierno departamental y montar capital semilla y así poderle dar a sus jóvenes que son emprendedores y que quieren sacar adelante su proyecto, poder hacerlo realidad. Hablo también de un tema muy interesante como un hospital veterinario, un hospital público aquí en el municipio de Armenia y trabajar de la mano con el alcalde. Ya los quindianos no aguantan más que más de 20, 25 años que un gobernador y un alcalde no se hablan. ¿Son separados? Yo creo que eso hoy no es permitido, eso hoy nosotros tenemos que buscar esa unión, buscar esa unión entre los gobernantes para poder trabajar de la mano con ellos y poder hacer muchas cosas que se beneficien las comunidades. Hoy hay unas propuestas interesantes, hablo de la posada alemana, donde tengo un proyecto de educar a los jóvenes quindianos, donde tengo un proyecto de montar la línea del teleférico desde ahí hasta Salento y de ahí a Finlandia. Hablamos de un proceso, de un proyecto de un tren de sed, de un autotren, un tema de sistema eléctrico para la ciudad de Armenia y para conectar el aeropuerto con la ciudad. Hablamos de muchas cosas, pero esos sistemas hoy nosotros tenemos que saber que tienen que ser los transportadores los que hagan parte de esos procesos, porque ellos son los que se van a beneficiar y son los que conocen las necesidades de la gente para el transporte. Aquí tenemos que vincular a todos los sectores y poder trabajar de la mano. Y algo muy interesante, a los empresarios hay que darle seguridad y confianza en las inversiones. No podemos permitir más que sigan atropellando a los empresarios y que lleguen funcionarios de una administración municipal o de una corporación autónoma y que cobren unas coimas que, hombre, eso no puede pasar. Hoy necesitamos darle seguridad y confianza a los empresarios para que vengan e inviertan en la capital o en el Quindío. Muy bien, él es Juan Miguel Galvis, la noticia política de esta semana, que ha recibido el aval del partido Creemos para ser candidato a la gobernación del Quindío.